Cómo el poder del mercado ha pasado hoy día a ser el poder del consumidor. Yo creo que esa es la gran transformación, ese cambio de poderes, que ha ocurrido en los últimos 50, 60 años y que explican la situación actual y sobre todo le dan a las empresas las pistas de lo que tiene que hacer en el futuro, de cómo hay que manejarse hoy en el mundo de la empresa para vender, para establecer relaciones de forma distinta con los consumidores. Esto hace 50, 60 años, después de la Segunda Guerra Mundial, en prácticamente todos los hogares del mundo, en la mayoría de los hogares del mundo, era una lavadora automática. Y esto era un frigorífico, una barra de hielo que se metía en un cajón de madera donde la gente tenía los alimentos ahí durante un tiempo para mantenerlos el máximo posible de tiempo fríos. En esta situación aparecen en el mercado los electrodomésticos, aparecen prácticamente casi todos los productos de consumo que utilizamos hoy día, es decir, las sopas de sobre, los aerosoles, los liquidadores en aerosol, por supuesto los detergentes y, por supuesto, toda la maquinaria, digamos, que hoy día es imprescindible en un hogar, ¿no? Como digo, los electrodomésticos, en este caso lavadoras, frigoríficos. Y esto, de repente, irrumpe en el mercado y por primera vez la gente siente la necesidad de tener un tipo de productos que nunca había tenido. Y se convierte en una necesidad de primer orden. Es decir, no se puede, si yo lavo la ropa frotando en una tabla y frotando con el jabón sobre las prendas, y de repente me ponen delante una máquina y me dicen, mira, apretando un botoncito aquí y echando un poquito de detergente arriba, esto se mueve un poquito y sale la prenda blanca. Para mí se convierte en un artículo de primera necesidad. Y cueste lo que cueste, aunque me gaste todo el sueldo del año en comprar esto poco a poco a plazos, voy a tener que comprarlo. Y yo he vivido esta experiencia, por ejemplo, en los países del Este, concretamente en Budapest, un poquito antes de dejar de ser un país comunista, abrió una tienda de Christian Dior y una tienda de Benetton, donde la gente hacía colas inmensas por la mañana para comprar, por ejemplo, la de Christian Dior, un producto que se llamaba Capture, que era una crema de liposomas, y las mujeres pagaban el equivalente a unos 100 euros por comprar esta crema, que era el sueldo de una persona en Budapest en esta época. O sea, estaban dispuestos a gastarse el sueldo de un mes, el salario de un mes, en comprar una crema de belleza. Posteriormente, yo he abierto una agencia con otros socios en Varsovia, la primera agencia que se abrió en Polonia, después de la caída del Muro de Berlín, la abrimos en mayo de 1990. Y he visto repetido esto un montón de veces con otro tipo de productos. La gente pagaba por los productos occidentales 10 veces más del valor que tenían los mismos productos en Polonia, porque era la necesidad de la persona que había vivido en un país que se sentían absolutamente aislados del mundo, tener el contacto con lo occidental, relacionarse con este tipo de productos que había ahí, era una necesidad primaria para ellos. Esto ocurre, como digo, en esta época y el mercado se convierte en un mercado de demanda. ¿Qué significa esto? Significa que se compra todo lo que se fabrica. Es decir, prácticamente no necesitábamos tener un gran producto, una calidad espectacular, no teníamos nada sofisticado en los términos de comercializar el producto para venderlo, porque todo lo que poníamos en las tiendas prácticamente eran productos nuevos y la gente tenía esa necesidad primaria de comprarlos. Solo importaba fabricar barato, con un mínimo de calidad y vender a buen precio. Es decir, mantener una calidad que permitiera que el producto compitiera con el resto de productos en el mercado sin ser demasiado inferior a ellos, tener, como digo, un precio barato de fabricación y vender a buen precio. Si tenías una buena distribución, es suficiente. Claro, había que llegar a las tiendas. Si el producto no llega a las tiendas, nadie lo puede comprar. O sea, había que tener, era un objetivo principal tener esa buena distribución. Y lo más importante de todo, el consumidor no forma parte del proceso. Es decir, cuando se empieza en la empresa a manejar una estrategia de ventas, el consumidor, que hoy día es un elemento tan importante, en aquel momento no se considera. Es alguien que no tiene mucho que ver en el proceso, va a comprar el producto. Tenemos la compra segura, tenemos que preocuparnos de llevar el producto a la distribución, de llevarlo a la tienda, de, como digo, fabricar barato, en fin, una serie de elementos, pero el consumidor es el menos importante de todo esto. En este contexto, en este momento, en estos años, aparece el marketing. Aquí hay dos personajes, Marion Harper Jr., que era presidente de la agencia de publicidad McEnerison, en 1948, inventa lo que se conoce hoy día como la agencia de servicios plenos. Que es prácticamente un departamento de marketing al servicio de los clientes, que en aquel momento no tenían departamento de marketing, porque el marketing no existía como una técnica, digamos, de comercialización. La agencia sustituye a ese departamento de marketing, a él se le ocurre la gran idea de ofrecer desde la agencia servicios que van desde la publicidad, por supuesto, la comunicación, las relaciones públicas, las promociones, el merchandising, la investigación, o sea, todo lo que hoy día serían los elementos del marketing, lo ofrece la agencia de publicidad de servicios plenos. Esto convierte a Macán en la primera agencia del país que multiplica por siete sus ventas, que llega a ser, se encuentra la primera agencia en el mundo de volumen, que le permite a Marion Harper formar después el grupo Interpublic, que es uno de los grandes grupos de comunicación actuales que monta en esa época, concretamente, y que realmente, como digo, es un precedente real de lo que hoy día es el marketing. Al mismo tiempo, el señor Neil Borden, que es un profesor de la Universidad de Harvard, en 1950 escribe un libro de mil páginas, donde establece una relación muy fuerte entre el desarrollo económico de Estados Unidos y la publicidad. La publicidad había estado muy denostada desde la crisis del 29, se había cuestionado mucho su eficacia, la gente que estaba pasándolo muy mal, que no había grandes inversiones, pensaba si merecía la pena invertir en publicidad, si esto servía para algo. Se habían cuestionado muchísimo esto. Y Neil Borden hace un estudio magnífico de cómo la publicidad estaba influyendo realmente en la economía del país y cómo era importante que la publicidad cobrara una presencia todavía mucho más fuerte de la que tenía. Es la primera vez que se menciona la palabra marketing en el mundo. O sea, en este libro de Neil Borden, aunque no se le reconoce a Borden la autoridad, la autoría del marketing, pasarían diez años después, hasta que otro catedrático, en este caso de la Universidad de Michigan, Jerome McCarthy, en 1960, cogiera los elementos que Borden había anticipado en el 50 e inventara las famosas cuatro P's que han sido un poco la esencia del marketing en todos estos años. Las cuatro P's que en inglés son Product, Price, Place and Promotion. Es decir, producto, precio, distribución y comunicación. Entonces, estas cuatro P's, como veis, hablan de producto, hablan de precio, hablan de distribución y hablan de promoción, pero no hablan del consumidor. Es decir, el marketing no contempla al consumidor en su nacimiento, y estamos ya en los 60, porque el consumidor, como he explicado antes, no tiene ningún peso, ninguna fuerza en este proceso. O sea, se trata de fabricar barato, de fabricar rápido, de distribuir bien, de poner un buen precio, o sea, de estos elementos. Pero no se trata, el consumidor no tiene ningún papel aquí. En las cuatro P's no existe. Estas cuatro P's han sido la base de lo que ha sido el marketing en prácticamente todo el siglo XX. Unos años después, a partir de los 60, que fueron unos años económicamente muy buenos para todo el mundo, explota lo que hemos llamado la sociedad de consumo. Es decir, el mercado se inunda de productos, la gente tiene dinero, ya se compraron una lavadora hace diez años y van a procurar que les dure el máximo posible, pero cuando se tenga que comprar la próxima ya no es un consumidor deslumbrado, ya no es un consumidor que necesita, que tiene esa imperiosa necesidad de un nuevo producto. No, es un consumidor que empieza a buscar marcas, que le ofrece una lavadora, que le ofrece la otra. O sea, los productos tienen que tener ya otro tipo de valores y esta sociedad de consumo convierte a ese mercado que teníamos de demanda, o sea, donde la demanda era mucho mayor que la oferta, se convierte en un mercado de oferta, donde la oferta es mucho mayor que la demanda. Ya hay muchas marcas en el mercado, por eso es más difícil vender, porque los mercados están saturados. Hay que diferenciarse de la competencia, como digo, ya tengo lavadora, ahora cuando me compro otra próxima quiero saber en qué es mejor, si la marca es más fiable, empiezo a tener una necesidad de saber más del producto y por lo tanto el que fabrica tiene que buscarse la vida para establecer diferencias con su competencia. Los productos son cada vez más iguales, esto empieza así y hoy día ya ha llegado a un extremo en que ya no hay diferencia prácticamente ninguna entre los productos. La tecnología ha hecho iguales a todos los productos, da igual que te laves el cabello con un champú de colgate, con uno de Unilever, con uno de L'Oreal, porque no se te va a caer el pelo, es decir, los dos te van a mantener el pelo más o menos limpio. Las selecciones se producen por razones mucho más emocionales que por la pura esencia del producto. Esta evolución, ha habido productos que nunca han tenido diferencias, pero los que los tenían, productos tecnológicos, productos de todo tipo, hoy día, como digo, ya no existen. O sea, yo tengo un vehículo de un valor X e invento un sistema nuevo, pues en su día el ABS o lo que sea, el Airbag, al día siguiente todos los productos que valen lo mismo y que están en mi categoría tienen ya esa tecnología. Es decir, no hay patentes que duren y que garanticen que un producto va a tener una diferencia por mucho tiempo. Es que estoy a tope, claro. Y hay que empezar a tener en cuenta en esta época, por primera vez, las necesidades de los consumidores. O sea, la palabra consumidor o el personaje del consumidor empieza a aparecer prácticamente a principios de los 70 con una fuerza que nunca había tenido en el mundo del marketing y que empieza a tener, tímidamente en esos momentos, empieza a tener una presencia importante. Otro fenómeno que se produce, básicamente en los años 80 y que explotan los 90, es la diferenciación entre productos y marcas. Un producto es una cosa física, unas zapatillas de Nike que tienen un material determinado que nos dicen que cuando corren pues tienen abajo en la suela un sistema de aireación que nos permite correr más deprisa o saltar más sobre el suelo, en fin, unas características físicas del producto. Esto es un producto. Sin embargo, esto es una marca. La marca es mucho más abstracta, no tiene características físicas, pero tiene un valor emocional que no tiene el producto. Tiene un valor emocional que le dice cosas a su consumidor mucho más de lo que le dice la zapatilla. De hecho, el señor presidente de Nike, se llama Nike Field, dice, yo no produzco zapatillas, yo vendo el espíritu del deporte. O sea, yo no fabrico zapatillas, fabrico, vendo el espíritu del deporte. O sea, yo, la marca se relaciona con el consumidor a un nivel de emocionalidad muy distinta, muy superior a lo que lo hace el producto. Y este cambio de productos a marcas, como digo, empieza en los años 80, pero explota brutalmente en los 90 y hoy día ha cambiado absolutamente la forma de hacer negocios en las empresas. Hay un día, que es el 2 de abril de 1993, que se conoce como Marlboro Friday, y que se conoce como el día que murieron las marcas. También se conoce como el día que nacieron las marcas, curiosamente. Es un día, las cosas no cambian, evidentemente, de un día para otro, pero es un día que podría ser una fecha a recordar porque establece un momento de cambio que ha sido trascendental incluso hasta en estos momentos. Es el día, como digo, en que mueren las marcas o nacen las marcas, depende de quién cuenta la historia. ¿Por qué? ¿Qué tuvo de especial ese día? Bueno, si entráis en Google y ponéis Marlboro Friday, veréis que hay miles de referencias de este día. Este es un viernes negro de la bolsa de Nueva York. Los viernes negros, ahora la bolsa cambia todos los días como en una montaña rusa, y sube y baja, pero tradicionalmente ha tenido una estabilidad. Los picos no eran tan grandes y cuando había realmente un pico de bajada o de subida, se convertía en un día especial. De hecho, los viernes en Nueva York, que cierra la bolsa el viernes, es un día especial donde ha habido, a lo largo de los años, cuando ha caído la bolsa caía siempre en un viernes y se les conoce como los viernes negro. En este caso se le conoce el viernes de Marlboro, porque toda esa caída brutal que tuvo la bolsa ese día en Nueva York se produce porque Marlboro había bajado el precio de los cigarrillos. Una cosa más absurda en principio. Ya sabéis cómo funciona la bolsa. Mañana hay elecciones en Grecia, el día 25, y eso hace que baje la bolsa. Al día siguiente gana no sé quién, hace que sube. Todo funciona con matices, con pequeñas noticias. En este caso, Marlboro había bajado el precio de... Marlboro era el líder del mercado de cigarrillos. Imaginaos que vale 100, habían bajado, pues no sé, solamente 5, no es que hubieran bajado un 20%. ¿Por qué bajó el precio Phyllis Morris? Pues porque los ejecutivos de Phyllis Morris, que eran los fabricantes de Marlboro, se habían asustado por la aparición en el mercado de lo que hoy día conocemos como marcas blancas. En esa época no existía el concepto de marcas blancas, pero en el mercado de cigarrillos americanos irrumpen unas marcas a principios de los 90 que venden cigarrillos muy baratos sin hacer publicidad, sin hacer promociones, sin gastar ni un céntimo en promocionar el producto, simplemente lo distribuyen los estancos y en vez de venderlo a 100, lo venden a 70, por ejemplo. Entonces, esto hace que una serie de gente en el mercado compre este tipo de productos. Como era un fenómeno nuevo que nunca había ocurrido, los ejecutivos de Phyllis Morris se quedaron un poco chocados, porque esto hizo que Phyllis Morris perdiera un medio punto en su market share, un 0,5 de su market share, que era muy poco, pero no sabían a dónde iba a llegar aquello. Este 0,5 se puede convertir en un 5, en un 20. ¿Qué va a pasar con esta nueva historia? Es un fenómeno nuevo. Se asustaron tanto que decidieron bajar un poquito simbólicamente, ya digo que no bajaron de 100 a 70, bajaron de 100 a 97, a 98, muy poquito, pero bajaron simbólicamente el precio del producto. Automáticamente la bolsa se derrumba, las acciones de Phyllis Morris, y detrás de ella se derrumban las acciones de todas las marcas importantes en la bolsa, es decir, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Nike, Procter & Gamble, Unilever, todas las grandes marcas se desploman en bolsa. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, la bolsa, como sabéis, es un juego de fichas de dominó que van cayendo siempre, ¿no? Y hay un criterio de los brokers de Nueva York detrás, que es decir, si una empresa como Malboro, que en aquella época tenía como emblema al famoso cowboy, que lo tenía desde los años 50, o sea, que ha invertido miles de millones de dólares en todo el mundo, detrás de esta imagen, que tiene una imagen tan poderosa, publicitariamente hablando, que tiene una imagen de marca que todo el mundo conoce, si una empresa como esta, de repente se tambalea, y de repente tiene que bajar el precio para competir con unos mindundis que acaban de entrar en el mercado, que no gastan dinero en publicidad, que tienen una marca que no conoce nadie, entonces dice, bueno, ¿para qué sirve tener una marca? O sea, es decir, si cuando tú de repente aparece alguien en el mercado que te hace este tipo de planteamiento, tú tienes que bajar el precio para competir con él, ¿para qué te sirve haberte gastado ese dineral en mantener una marca? Con este razonamiento, como digo, se desprende las acciones de Hillary Morris. Esto es tan importante para que os deis cuenta de lo que esto significa, no solamente en estas marcas, sino lo que significó para la economía americana, y lo que ha significado, yo creo, para la economía mundial, en dos factores. El primero es que en los años 90, o sea, hubo empresas que se decantaron a favor de esta hipótesis, o sea, es decir, no sirven para nada las marcas, hay que gastar a corto plazo, hay que hacer promociones, hay que hacer ofertas, no hay que invertir en marca ni imagen, y la mayoría de las empresas del mercado americano se decantan por esta posición, y eso ha hecho que en los años 90 se haya educado a toda una generación de gente de marketing, que tienen las escuelas de negocio, en este planteamiento. Estamos hablando del 93, que es otra crisis económica, no tan fuerte como la de ahora, pero del 92 al 94 hubo una crisis importante. En época de crisis es muy fácil decir, vamos a cortar publicidad, vamos a cortar inversión en marca, y vamos a tener un ROI inmediato, y vamos a conseguir, con ofertas, pues conseguir que el dinero retorne inmediatamente. Entonces, como digo, la mayoría de las empresas se posicionan ahí. Hay algún tipo de empresa que opta por la posición contraria, como vamos a ver. Pero para que veáis la importancia que tuvo este día, esto es una página del periódico Advertising Age, que es un periódico el más importante de marketing y publicidad que existe en Estados Unidos, un periódico centenario, y que en su edición del 28 de marzo de 1994, o sea, es decir, un año después exactamente del Marlboro Friday, dice esto. El Marlboro Friday todavía humea, o sea, todavía está aquí coleando esa historia. Incluso un año después de la bajada de precios, la industria está dividida sobre la estrategia que llevó a cabo Phyllis Morris. O sea, todavía un año después se dedicaba una página entera del periódico a contar que el mercado americano de empresas estaba dividido sobre si lo que había hecho Phyllis Morris bajando el precio de Marlboro era correcto o no era correcto. Entonces, decía que hay empresas que tomaron la actitud de decir, efectivamente, no hay que invertir en marca ni en imagen, hay que garantizar dinero en promociones, en ofertas y conseguir dinero a corto plazo, pero hubo un tipo de empresas que pensaron todo lo contrario, que pensaron que si yo tengo una marca, si tengo una marca, puedo fabricar detrás cualquier producto, porque yo no vendo zapatillas, yo no vendo gorras, pero puedo vender zapatillas, gorras, puedo vender gafas de sol, puedo vender un montón de cosas con una marca tan potente como la mía, en este caso de Nike, empresas como Apple, que habían lanzado el famoso, su producto estrella, lo que era el Macintosh en el año 1984, eran empresas que habían nacido en la década de los 80, alguna de ellas, quizá la más emblemática de todas, fue Virgin, que había nacido un poquito antes, final de los 70, pero que explotó en los 80, o sea, eran empresas muy jóvenes, y digo que es la empresa quizá la más importante, la paradigmática, porque Virgin es la primera empresa que no nace con un producto, nace con una marca, es decir, no tiene ningún producto detrás, cuando nace Virgin es un drag store, donde vende absolutamente de todo, libros, discos de marcas distintas, o sea, no tienen una marca Virgin propia, inmediatamente después fabrican una empresa discográfica, que vende discos con la marca Virgin, después venden libros, después tienen una compañía aérea, después compran los ferrocarriles de cercanías ingleses, después hacen bancos de cordones umbilicales, tienen agencias de seguros, tienen agencias de viajes, tienen todo, absolutamente todo, con la marca Virgin, o sea, da igual que sea el tipo de producto, cualquier cosa le ponen siempre la misma marca, y es la primera marca, como digo, en el mundo, que nace siendo una marca y no un producto. ¿Por qué las marcas son tan importantes? ¿Por qué son tan fuertes? ¿Por qué son tan potentes, mucho más que los productos? Pues porque las marcas son pura imagen, y la imagen es mucho más importante que las cosas mismas, la imagen de las cosas es más importante que las cosas mismas. Esto lo habéis visto seguramente muchos de vosotros en Internet, lo habéis visto que, bueno, que nos facilitan la primera y la última letra, y somos capaces, o sea, nos dan una pequeña pista, y somos capaces de reconstruir la palabra entera. Esto, no sé si lo habéis visto, es la misma historia, un poco más compleja, porque aquí están mezclando letras, números, y bueno, estamos viendo una C, un 1, un 3, una R, un 7, una O, y decimos cierto, y bueno, cierto día de verano estaba en la playa observando, o sea, no tenemos ninguna dificultad para reinterpretar simplemente con una pequeña señal todo lo que hay detrás de esas palabras. ¿Por qué ocurre esto? Porque nosotros no guardamos información detallada, solamente guardamos las imágenes globales de las cosas, y esa es la fuerza realmente de las marcas. Nosotros vemos este coche, vemos que se llama BMW, que pone Coupé, y vemos más o menos el diseño que tiene, y ya no necesitamos nada más para saber que es una gran marca, que va a costar 100.000 euros, o 80.000, que va a ser cara, pero que será una buena relación calidad-precio, que va a ser un coche de estatus, que va a ser un coche potente, que la mecánica será excelente, o sea, es decir, nos inventamos todo lo demás, simplemente con unos pequeños datos, como pasaba con las palabras. Si yo preguntara aquí y pusiéramos en un papel anónimamente qué coche es este, yo estoy seguro que si aquí somos 150 personas o 200, la mayoría van a decir, pues no sé, un Lamborghini, un Ferrari, un coche deportivo de alta gama, todo esto. Bueno, pues este coche es un Volvo, y es un Volvo de verdad. Cuando vemos Volvo se nos cae abajo absolutamente todo lo que teníamos planificado, porque de repente no es la imagen que tenemos de Volvo. Volvo es un coche cuadrado, seguro, pero cualquier cosa menos un coche súper sofisticado, deportivo, que es lo que nos aparece aquí. Es decir, la potencia de la marca es brutal, y la potencia de la marca no tiene nada que ver con las necesidades físicas que tenemos, tiene que ver con sentimientos, sentimientos muy profundos que tenemos. Este es un libro que os recomiendo si os interesa el tema de la comunicación, que salió en el 2004, se llama No Logo, y está escrito por Naomi Klein, curiosamente el 2004, 10 años después, 11 años después del Marlboro Friday. Este es un libro que tiene 600 páginas, es un libro antisistema, pero que las 200 primeras se dedican a comunicación. Luego las 400 restantes hablan de temas sociales, de cómo la explotación de los niños en algunos países por las grandes marcas, en fin, todo un tema, pero las 200 primeras son definitivas para entender lo que está pasando en el mundo de la comunicación en estos tiempos. Este es el primer párrafo del libro. El primer párrafo que se lee es legítimo decir que el astronómico crecimiento de la riqueza y de la influencia cultural de las empresas multinacionales que se ha producido durante los últimos 15 años, insisto que está escrito en el 2004, tiene su origen en una idea única y al parecer inofensiva, que las empresas de éxito deben producir ante todo marcas y no productos. En medio de este desarrollo, de este cambio, de este cambio de poderes, del poder del mercado, del marketing, de esas cuatro P's, a el poder de consumidor que estamos viviendo ahora, se produce un elemento que lo distorsione, lo que lo acelera todo, que es la irrupción de Internet, y muy especialmente la irrupción del Internet 2.0, porque el 1.0 era una pura información, o sea, la gente colgaba en la red, las empresas colgaban en la red un folleto, o sea, no había interacción con el consumidor. Pero cuando aparece el 2.0, hablamos del 2004 también, más o menos, 2005, cuando aparece Facebook, cuando aparecen las redes sociales, aparece la quinta P, la quinta P del marketing, realmente la P de las personas. Es decir, ese consumidor que no pintaba nada en los años 50, ni los 60, de repente ahora cobra toda la importancia del mundo. De repente, este señor puede opinar, puede relacionarse, puede interactuar con la empresa, con la marca, y se convierte en el rey de todos los procesos. Es decir, el poder del mercado es ahora el poder del consumidor. El centro de todas las estrategias, todo pasa ya por el consumidor, el servicio, las ventas, los análisis, el marketing, absolutamente toda la actividad de la empresa está pasando, o debe pasar por el consumidor. Bueno, esto va de 15 minutos y podríamos haber extendido dos horas más, pero quiero dejar simplemente dos ideas para que se queden con ellas en la cabeza. La primera es que la comunicación es el nuevo marketing. Es decir, yo creo que el marketing no existe. Yo he escrito un libro que se llama Bye Bye Marketing. Lo escribí hace cuatro o cinco años. Yo creo que el marketing hoy día es una palabra que vale para todo. O sea, si os fijáis, hablan de film marketing, de street marketing, de todo marketing, neuromarketing. O sea, cuando todo se llama marketing es que ya no es lo mismo. O sea, es decir, cuando se le ponen muchos apellidos a las cosas, es porque la cosa está absolutamente sin sustancia. O sea, todo lo que se llama marketing hoy día son otras cosas, pero no es marketing. El marketing era una actividad que se llevaba a cabo en la segunda parte del siglo XX, en los segundos 50 años del siglo XX, y que tuvo una importancia brutal en el desarrollo de las empresas, pero que hoy día no tiene, para mi gusto, la menor importancia, lo que es el marketing convencional. Hoy día tenemos que hablar de comunicación y no de marketing. Comunicación en el sentido más amplio de la palabra. Porque estamos relacionándonos con un consumidor, y un consumidor es una persona. Y con esa persona ya no estamos hablando de llevarle el producto, todo eso como en la mili, se da por supuesto el valor, aquí se da por supuesto la distribución, claro, si no tienes buena distribución, ¿a dónde vas? Si no tienes una buena política de precios, ¿a dónde vas? Si no tienes... Pero todo eso ya lo sabe todo el mundo, ese es el ABC de una empresa. Ahora hay que ir mucho más allá. Hay que establecer las conexiones de comunicación con el consumidor. Y ese es el nuevo marketing para mí. Y la segunda idea, la he comentado ya también aquí, es que hay que pensar cada día más en términos de marca y menos en términos de producto. Y hasta aquí he llegado. Muchas gracias. Gracias.